¡Suscríbete al canal! Están habituados a lo que es un estudio de televisión ¡Moment! ¿Le sigue dando vergüenza? ¿Como nervios así? ¿O no? Ah, muy bien ¿Y Sofi? ¿Nerviosa, ansiosa? Un poquito de las dos Ya pasaron los nervios Ya pasó la etapa previa Que es ir al camarín Que es como la parte donde te da Pero te das cuenta que Está todo piola acá Está todo bien Bueno chicos, gracias por haberse anotado Por querer ser parte de los mini de mañana Me gustaría que nos cuenten brevemente Bueno, de los chicos Ya los conocíamos Ya habían venido a cantar Pero de tu parte, Sofi ¿Por qué te quisiste anotar? ¿Te daba intriga conocer Como era un programa de televisión? Sí, me parecía linda Mi mamá lo vio Entonces, bueno Y sos muy divertida vos Nos hiciste llegar un video Que nos matamos de risa Y dijimos La queremos tener a Sofi en el programa Porque no solo que hacés ballet Ha venido con las puntas Muy bien Difícil bailar con las puntas Sí, lo fácil La danza clásica Sino que también es como una especie De actriz de doblaje Podríamos decir Porque sabe imitar diferentes acentos Sabe hacer voces ¿Cómo descubriste que tenías ese talento? ¿Cómo te diste cuenta? Y mi mamá siempre imitaba muchísimo Los acentos Entonces, no sé Lo probé y me salió Pero viendo que videos de YouTube Por ejemplo, viendo películas O simplemente ¡Eh! Te salió Te salió solo Natural Muy bien Y que tu mamá te dijo Sofi, lo haces bien Parece que vinieses de otro país No, eres muy buena Y te gustaría en algún momento Que sé yo Cuando seas grande Quizás ponerle la voz A personajes de películas Viste que los actores de doblaje Hacen eso Sí Está buenísimo Claro, es película de Disney Diría muy bien, te digo 11 años tenés, ¿verdad? Sí ¿A qué colegio? Voy al Santo Tomás de Aquino Bien, le tenemos que mandar un saludo Claro, los compañeros A la gente del Santo Tomás ¿Faltaste al colegio para venir? No, porque voy a la tarde Baja la tarde ¿Los chicos tuvieron que faltar al colegio para venir? Sí Pegaron faltazo Sí Pero está justificado Viste, si después te piden la justificación Nosotros se la firmamos, ¿eh? Y nos vamos a la escuela desde ayer ¡Ah! Y ayer también faltaste Sí Estamos refriados Ah, están refriados Muy bien Está perfecto Están perdonados Pero vienen a la T Claro A ver, no van a la escuela Pero vienen a la T Sí, claro Sí, escucha Prioridades Prioridades son prioridades Son prioridades Me parece muy bien Bueno, Brandon y Jean-Pierre ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 13 9 Muy bien Y son hermanitos Sí ¿Y hace cuánto que cantan juntos? ¿Cómo decidieron conformar esta dupla que hoy se llama Los Charritos de Alto Salvador? Comenzamos un año y yo empecé cantando porque vi a una cantante mexicano, ya le dije la última vez Sí Lupita Pasión Mexicana Ajá Y él me siguió a mí porque me vio con ella Muy bien, le contagiaste entonces la pasión por la música Por la ranchera Por la ranchera Muy bien, pero para mí me da intriga saber por qué la música mexicana en su familia era algo que se escuchaba mucho ¿Cómo deciden ser charritos ustedes? A mí, mi papá le gustaba mucho lo que es mexicano Tiene foto con gente que canta ranchera Ah, muy bien Y ahí a mí me empezó a gustar también y ahí entonces empecé cantando Es muy alegre la música mexicana, ¿viste? No, y mirá los looks, la ropa es impecable A ver, ¿podríamos hacer un desfile? Por favor Para mostrarnos si ustedes nos van contando cómo está conformado su look Arrancamos por el sombrero de mariachi Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿nos quieren contar? El moño El moño, clave también Chaleco, chaquetilla Ajá, todas las botas El cinturón El cinturón Mirá lo que es Mirá lo que es Tiene como un toro ahí en la vida Muy bien Esto debe ser difícil de conseguir esta ropa porque Sí Haber todo traído de afuera No, lo que es sombrero Sí El cinto Y las botas Las botas y el cinto vienen de Chile y esto lo compramos por Mercado Pago Ah, Mercado Libre Muy bien Muy bien, ¿no? Claro, sí Recurre a la internet Muy difícil de conseguir también Y sí, sin dudas Me encanta Y hace poquito les habían robado un par de botas Por si te aparecieron Nos habían contado A ver, ya se puede Ya hemos desfilado Y aparecieron, menos mal Qué bueno Quien habrá sido la torrante Claro, menos mal que aparecieron Menos mal, te digo Bueno, Sofi no se queda atrás con el look Te digo ¿Se anima a hacer desfile? Sí ¿La acompaño yo? Dale, Clary Mirá qué moderna que son las chicas de hoy Chicos, yo a los 11 años estaba vestida Con la cara de Barbie Acá en la de Sí, chicos Me ponía remera de Hello Kitty Mirá cómo se visten las chicas hoy Pantalón cargo En color pastel verde Buzo con mariposa Buzo con mariposa, viste Como Tiri Que se ponen todas mariposas Sí Con las puntas Muy carteras Claro, con las puntas de ballet Lista para cualquier Ay, mirá Ay, mirá ¿No te duele? No, cómo hace para que no les duela Los deditos del pie Se pone una gomita Ah, me están los secretos que no te cuentan las bailarinas ¿Y hace cuánto te bailás, Sofía? Eh, de chiquita hice un año de ballet Ajá Después dejé y el año pasado volví Retomaste Con todo Muy bien, perfecto No le pregunté a los chicos a qué colegio van Para mandar saludos a los compañeritos Yo voy a la escuela Humberto Andoli Ballet en la secundaria Muy bien Ah, ya están en la secundaria Yo voy a la escuela Mercara Muy bien Aprovechamos para mandarle saludos a las profes, a las señas A los compañeros A los compañeros también A los amigos Muy bien ¿Hay alguien que les haya encomendado un saludo especial De que no nos podamos olvidar? Nuestro hermano de Chile Muy bien Ay, los hermanos de Chile Muy bien Beso grande, Sofía ¿A quién le gustaría mandarles saludos? A... Ay, no sé A todas las amigas ¿Tenés alguna mejor amiga? Sí, mis dos mejores amigas Bien, ¿cómo se llaman las chicas? Sofí y Isa Sofí e Isa Beso grande para ellas Y también, bueno El agradecimiento a las mamás que han venido Se han acompañado Para que se sientan cómodos Todos los familiares ahí pendientes ¿Son buenos alumnos? ¿Les gusta la escuela? ¿Son buenos en qué materia? ¿En cuáles son medio aflojardes? ¿Cómo vienen con la escuela de estudio? ¿Buenas notas en la libreta? Yo más o menos Ay, no Sos sinceros por lo menos, Clarín Más o menos Pará ¿En cuál les ha ido medio medio? ¿Qué han desaprobado? Yo en la historia Historia y matemática Ok, pero bueno Vamos a poner las pilas ¿O no? Para no llevarnos la... Viste que es un bajón Tener que estudiar después en el verano Claro Sí, vamos a ponerlo en las pilas ¿Y en tu caso, Sofí? ¿Buena alumna? Sí ¿Qué materia te gusta más? De la... Matemática Normal y matemática ¿En serio? Mira, no es lo común Muy bien Muy bien, Sofí ¿Y la que menos te gusta que decís Ay, qué bajón esta materia? No sé ¿Ninguna particular? No me gusta ciencias naturales ni sociales Ah, muy bien Pero te va bien Las estudias y las vas llevando Perfecto Me encanta ¿Vamos a mostrar los talentos? Sí ¿Quieren? ¿Te vas a pasar primero, Sofí? Bueno Dale Mientras compartimos un videíto de Sofí Claro, la presentación Lo vemos, dale Venga Hola, mi nombre es Sofí Y tengo 11 años Mis talentos son que sea hacer danza clases Y también puedo imitar acentos Puedo imitar el español y el colombiano El colombiano pues me sale un tanto así Que hubo pues A mí me gusta bastante Lo puedo hacer y pues está lindo, está lindo Y después puedo hacer este español así como tranquilito Más sencillito, súper normal Y si no es de otro español Pero este español es un poco como de dibujo armado Es muchísimo más faltado Es como el de los dibujitos para niños Pepa ha llegado a su casa Y se ha encontrado con una gran sorpresa sobre la mesa Y es que ha encontrado patatas Patatas fritas Estaban súper crocantes Entonces Sofí, mira Sofí, contame ¿Ese video era en tu casa? Sí ¿Y quién te filmó? Mi mamá Muy bien Claro, porque tu mamá te avisó Che, Sofí, hay una invitación para ir a la tele Y dijiste, dale, hagámoslo Son muy divertidas Me encanta ¿Querés que arranquemos un poquito con lo que es el ballet Y después nos mostrase esas voces? Sí Dale A bailar entonces música maestro cuando quiera Todo suyo ¡Muy bien! Impresionante Cómo hiciste eso Cabrita de piernas Una locura Impresionante Me encanta Y Tantora tiene 11 años Escúchame Tenés un re futuro como bailarina Gracias Te imaginás así bailando en los teatros Qué sé yo En el teatro Colón Viste todo eso Topísimo que tienen las bailarinas Sí Qué lindo Y cuando seas grande ¿Qué te gustaría hacer? ¿Has soñado con algún trabajo? ¿Con alguna actividad? Sí Me gusta muchísimo el ballet Ah, bien ¿Le querés apostar a eso? Sí Firme Bueno, muy bien Requiere de mucho entrenamiento Te digo Porque no de un día para el otro Uno logra tanta elasticidad En un momento hiciste como ¡Wow! Mirá, yo no sé Yo te llevo hasta ahí nomás Una locura A ver Y puede ser de nuevo Lo que ¿Te abriste piernas? Mira, mira Impresionante Tremendo Bueno, yo Sofía Sofía, ahora te voy a presentar Una amiga nuestra Que te digo que no se iguala a ti Con los acentos Ella va a intentarlo Pero tú eres la mejor Ay, es que yo en realidad Escúchame una cosa, Sofía Es que yo vengo a tomar clases contigo No puedo vivir El colombiano Pero es que yo quiero que tú me enseñes este colombiano que te sale de maravilla Pero es que a ti también te sale muy bien, ¿sabes? Oh, espera un momentito Ya para la reina del flow ¿Tú piensas que acaso a las dos podemos irnos de vacaciones a Colombia y hacerle creer a la gente que hemos nacido allí? Ay, no, pues sí Escúchame una cosa, que el colombiano te sale increíble A mí más o menos, pero es que a mí el español no me sale para nada Yo de español pues hago este Este súper normal, súper tranquilo Y si no, pues como dije, también puedo hacer este Que parece como los tablajes de los dibujos Pues escúchame una cosa, tía, ¿de dónde ha sacado tú ese talento? Es que lo mío es de una España que usted no conoce Es una España más rara Pero ¿cómo lo aprendió, Perla, eso? Viendo videos, películas ¿De dónde ha sacado tú este talento? No sé, pues viendo películas, verdad, y todo Pues como que se me ha pegado Pues no será caso que tú eres española Y no te has enterado Pues eso me enamoraría muchísimo ¿De qué? Me enamoraría muchísimo Ay, pues qué moladora Mola, mola lo que tú dices Escúchame una cosa Es que a mí me ha gustado mucho el de ¿Qué haces como de dibujito animado? ¿Me lo podrías enseñar? Pues es que poner la voz súper aguda Ay, no Pues hay que poner la voz súper aguda No, ese me dio como miedo Me dio a payaso maldito Me dio a payaso maldito Pues enséñame otra frase Pues la verdad que no sé Pues la verdad que no sé Me gusta cuando hablas sobre las patatas Pues hay patatas sobre la mesa, Sofía Pues, no sé, hay patatas Hay patatas Y Peppa quiere comer patatas Peppa quiere comer patatas Pues es que te rento ¿Qué haces esta tarde, Sofía? Pues tengo una excursión en el colegio Pues, a ver, tía ¿Puedo acompañarte? Y a ver si me enseñas un poco Este español que me ha gustado tanto Hostia, que tía, vamos Pues entonces Yo me había hecho aquí una nueva amiga Joder, y entonces Nos vamos a encontrar esta excursión ¡Eso, qué genial, Sofía! La vamos a invitar a volver aquí Sofía, voy a sentarte en la silla, tía Qué mola Sofía, qué copada, claro ¿Ves videos en YouTube? Cosas así De ahí vas sacando como La posta para hacerlo bien Y a, no sé, como que Los dibujitos, las películas Claro, le sacaste la ficha Y te sale solo Y te gustaría sumar, qué sé yo A tu repertorio Algún otro acento ¿Cuál te gustaría que decís Este está copado, permitarlo? Mexicano, chileno, ¿viste? No sé, si me sale Bueno, pero lo podés practicar Claro, lo podés practicar Y te aprendés varios Porque te sale re bien Tienes facilidad Eso, que tiene mucha facilidad ¿Están listos para cantar, mis amores? ¡Ay, muchas gracias! También les hemos hecho presentación Mirá A ver Hola, yo soy Brandon Y yo soy Jean Pigar Y somos los más chicos De siete hermanos Y yo soy más chiquita En nuestro tiempo libre Nos gusta cantar Rancheras mexicanas Y nuestros artistas favoritos Son Pedro Fernández Y Antonio Aguilar Y Vicente Fernández Nosotros somos de alto Soy Barzón Martín Aquí les dejamos un pedazo Una canción Caballos de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a tringar las francas Antes que salga lucero Y vas a llevar en arcas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero ¡Saludos amigos! ¡Qué lindo! Bueno, ya los tenemos aquí con nosotros Cantan para todo Mendoza Los charritos de Alto Salvador ¡Dale! Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mantilla Le esparso el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti la le dio Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se lo creen Como al cabo al cabo Al cabo al cabo el mal ha dado Y como el soldado Yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti la le dio Soy puro mexicano Y nunca me he rasado Si quieren informar ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! Mi sangre por ti ¿Puedo poder seguir? ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Joder esto es el pasuelo! ¡A ver cómo es corazón! ¡Ah! ¡Hazلا! ¡Epres hopemónimo por el mismo lado! ¡Viva México! ¡Joder sueño por él! ¡Viva México! ¡Viva México! Pasito Muy bien, y hay que ir agarrándose como el sombrero Así que ponerle como actitud, ¿no? ¡Wow! ¡Que tú un mariachi, claro! ¡Me encanta, chicos! ¡Qué bonito lo que ha! Muy bien, mira Nos vamos a volver a sentar al límite Y así seguimos charlando, ¿quieren? Y se toman una agüita Porque claro, ha cantado tanto que... ¡Cambio lugar! ¡Le cambio lugar, claro! Muy bien, me encanta Y mientras tanto, chicos, les cuento Que a los que quieren aprender a bailar Tienen que ir a la Academia de Danza Débora Caúl Allí van a aprender todos los ritmos, ¿eh? Urbano, jazz, acrobacia, flexibilidad Y muchas opciones más Y pueden ir desde los tres añitos Vamos a bailar Así que gracias a Débora Caúl Por acompañarnos en este espacio ¿Algún saludo que haya quedado pendiente? Que hayan hecho memoria Dice, che, si no saludo a la tía Ñata ¿Se va a enojar? A la abuela Le quiero mandar un saludo a mi profesora de danza ¿Cómo se llama la profe? Adriana Adriana Besos gigantes Bueno, hace un buen trabajo Claro que sí La has sacado buena Impresionante Una cosa de locos ¿La han pasado bien? ¿La han disfrutado? Sí ¿Puedo saludar? Pero claro que sí, corazón Quiero saludar a mis tíos y a mis tíos Y también a mis hermanos de San Luis también Muy bien Y de acá de Mendoza Perfecto También quiero saludar a algunos amigos de la Gatorromanía Ajá De un programa de Facebook que hacen vivo A la foca Como unos grandes cantantes de música mexicana Claro Como un siente Fernández Claro ¿Y le gustaría por ahí cuando sean más grandes irse a vivir a México quizás? Sí Obvio Estaría bueno, ¿no? A linda Plada Nosotros le hacemos de manera A Tulum Claro Nos vamos a Guadalajara A Guadalajara A Guadalajara A Guadalajara Ah, bueno Mira aquí Ay, lo tenés Talento Ay, lo tenés Muy bien ¿La han pasado bien? ¿Lo han disfrutado? Claro ¿Sí? ¿Te has sentido cómodo, Sofí? Sí ¿Te gustó venir? Toda una experiencia ¿No habías estado antes en la tele? No Bueno, ahí tenés una cosa en la lista Para tachar ya Para tachar en la lista, ¿no? Salir en televisión ¿Y te lo imaginabas así? El estudio, las cámaras, toda la dinámica Sí, no sé Nunca lo había pensado mucho Pero bueno Lo importante es que lo pasaste bien Que ya se fue el miedo Los nervios Y que hemos disfrutado un lindo momento junto a ustedes Voy a pedir el aplauso Para los mil y me van Por secuestro Gracias por venir Por animarse Gracias a los tres Ha sido muy bonito tenerlos acá Y a las familias también Que los han acompañado Gracias Sí, también Las familias siempre apoyando Es muy importante para que los chicos Para incentivar esos talentos, ¿no? Y lo que a los niños les gusta hacer